Bueno, pero ¿por qué sustentable? A ver, por supuesto, estuvimos charlando con el ingeniero Juan Costa y nos hizo un detalle pormenorizado de cada uno de los aspectos que hacen a la sustentabilidad. Calculen que para certificar nivel Platinum, cada uno de los niveles, dice cuán sustentable es un edificio. Esta certificación es muy alta, muy exigente, por lo cual son muchos los aspectos que fueron formando parte del proceso de diseño y que después van a tener como valor agregado. Este edificio está en una zona donde no se pueden trabajar en altura, sin embargo, por convenios hechos con la municipalidad, aportando sustentabilidad a la ciudad, han logrado desarrollarse en altura. Uno de los criterios que va a hablar él son, por ejemplo, envolventes térmicas, muros verdes, retardadores de agua de lluvia, por supuesto, como es exigencia en Santa Fe, pero también paneles solares, paneles fotovoltaicos, recuperación de aguas grises, un montón de aspectos que lo hacen ser hoy el mejor del país. Juan, qué orgullo, primer edificio de viviendas en Argentina certificado NormasLit Platinum. Platinum para residencias, pues ya hay otro edificio en Buenos Aires para oficinas, este va a ser el primero en certificar NormasLit Platinum para residencias, sí, es un orgullo. Bueno, a ver, ¿cómo se logra eso? Ese nivel de excelencia. Empieza desde el diseño, de ver el entorno que tiene el lugar, este es un terreno que tiene unos 880 metros cuadrados y que estaba en un lugar en donde no se podía construir en altura. Gracias a la municipalidad y a que este proyecto tiene estas características de sustentabilidad, se logró un convenio urbanístico y se va a poder hacer un edificio de planta baja y siete niveles. Bueno, como todos los edificios de este tipo, va a tener una envolvente térmica bien resuelta con hormigón celular en las paredes, que eso ya estamos acostumbrados a verlo, las aberturas son de PVC con doble vidriado hermético, va a tener parasoles en los balcones y un sistema de enredaderas que va a bajar la carga térmica. En todo lo que es azoteas van a ser todas cubiertas naturadas y azoteas absorbentes, de manera de completar el aislante térmico que necesitas. Y después va a tener un sistema de refrescamiento pasivo geotérmico que se basa en hacer circular aire por bajo la tierra y enfriarlo con agua de la napa y hacerlo ingresar dentro del edificio y hacerlo circular de manera convectiva natural y extraer el aire caliente por arriba. Eso para el verano. ¿Para el invierno cómo se trabaja? Para el invierno es lo mismo porque, supongamos hoy, hay 9 grados. La tierra siempre está a 18, o sea que el mismo sistema de refrescamiento pasivo geotérmico de verano funciona inversamente, me va a levantar la temperatura de 9 a 18 grados. Bueno, ¿qué hay de los servicios cuando uno habla de cocinas? Me decían los chicos, no hay conexión a gas. No va a tener conexión a gas porque el consumo eléctrico que va a tener el edificio es muchísimo menor que lo debería. Como ya te dije, con la envolvente, con el refrescamiento pasivo, bajamos la carga térmica a la mitad. Eso significa que para un departamento que necesitaba dos aire acondicionados, ahora, de modo simple, va a necesitar uno solo. Además, todo el edificio va a tener iluminación LED. Los ascensores se van a hacer con motores a imanes permanentes, que es una tecnología nueva que no lleva engranajes y casi no lleva sala de máquina y ahorran casi el 30% del consumo. Las cocheras que vamos a verlas son cocheras automatizadas, alemanas, que consumen muy poca energía y que hacen que se pueda en muy poco espacio resolver el problema muy grave que tenemos en Santa Fe. Autos en altura colocados. Sí. Además, el edificio va a tener agua caliente sanitaria por paneles solares termodinámicos, pero esto es en gran escala para todo el edificio. Cuando decís agua caliente sanitaria, a ver, describilo. Es todo el agua que la gente usa para bañarse, lavar los enseres de la cocina, el agua caliente que sale de la canillita de agua caliente. Eso es el agua caliente sanitaria, eso va a estar con 28 paneles solares termodinámicos en azotea y dos acumuladores de 3.000 litros cada uno. Dentro de lo que es el recurso agua también va a haber un separador de agua gris. El agua gris es básicamente el agua jabonosa o con detergente. Todo lo que sale de la ducha, del lavatorio, del lavarropa, eso va a ir por un desagüe separado a un tanque soterrado que se le inyecta cloro y aire y eso hace que se vuelva a estabilizar ese agua, que ese agua no tenga olor y se vuelve a reutilizar en el agua negra, que es el agua de inodoros, de bidet y demás. Después, aparte, el edificio va a tener generación propia de energía, va a tener 60 paneles fotovoltaicos de 245 watts de potencia nominal y 4 aerogeneradores de eje vertical de 650 watts de potencia nominal que van a generar aproximadamente un 15% de lo que el edificio va a consumir por año. Y después, otra cosa que va a tener este edificio, estamos en calle 9 de Julio. 9 de Julio tiene un retiro obligatorio de 14 metros 30. Entonces, sobre esa pared, la pared que da al norte, va a haber todo un muro vegetal vertical. Y de ese muro vegetal vertical, que yo siempre digo que es la imagen visual de la sustentabilidad, pero que también tiene un montón de otras características que lo mejoran, porque el muro vegetal vertical, aparte de generar oxígeno y absorber dióxido de carbono, absorbe todo el particulado de los autos y de la polución que anda dando vuelta y filtra el aire de modo natural.